¡Ey! ¿Qué tal, cucos? Ah, no sé, no es mi saludo Dadal, felicidades por tus 10.000 suscriptores Pero bueno, empecemos con esto ¿Qué onda, pinches locos? Aquí está el nuevo videoblog de hoy Oh, queridas amistades Uno como humano, claro, si eres humano En su vida se topa con alguien llamado amigo Puede ser una persona de tu calle De tu escuela También un objeto Una bucaracha, una moneda, lo que sea Pero claro, hay diferentes tipos de amigos Y no, no será un video como esos de wherever Sino que les daré el concepto de amistades Que han pasado en mi vida Empecemos desde tiempos inmemorables Cuando no existía ni Facebook, ni Mario Bautista Y claro, yo Lisa no se la comía En esos ayeres Uno conocía a su mejor amigo en el kindergarten Ya era porque iba en el mismo salón que él O porque en el recreo Comía tierra y eso te impactaba Y ahí compartían sus juguetes, el sándwich O cualquier cosa Y con esa inocencia Lograbas tener tu primer amigo Pero luego te enterabas lo triste que era Cuando tu mejor amigo del kindergarten Si iba a ir a otra primaria distinta que la tuya Y si no fue así ¡Felicidades! Iban a pasar 6 años completos en la misma primaria Digo 6, claro Si no le pruebas cuarto de primaria como yo Y con ese mejor amigo Pasarían por la época de oro Donde compartían los tazos Las tareas Si por huevón te pasaste el día anterior Viendo Dragon Ball Z Y no hiciste la tarea O no llevaste la cartulina Pero claro, esa amistad como que se distanciaba Cuando jugaban tazos Y te los ganaba Pero para ti Siempre el wey fue ilegal ¿Ok? Que wey Me gané tu tazo No es cierto Fue trampa Yo lo quiero Es mi YouTube Me costó mucho Y eso si una guerra mundial con tu mejor amigo Pero aún así Seguías con él También por ejemplo En mis épocas cuando Ese vato te ganaba con Super y Blade ¿Quién se acuerda de eso? Y le daban la madre al tuyo Era siempre El de ese wey original Y el tuyo era de 20 pesos No la hagas de pedo O ya en tiempos nuevos Cuando su celular tenía Bluetooth Y el tuyo tenía Infrarrojo Vaya guerra que se hicieron en esas épocas Pero como digo A pesar de todo eso La amistad seguía ahí Pero ya digamos Lo último En sexto de primaria Cuando ya te interesaban más Las chicas guapas O ya tenías Pelicanos Donde tú ya sabes La amistad llegó a un punto Donde se rifaba todo Puesto a que Esa edad Las chavas son primero Ahora llegamos Al punto más extremo Cuando a tu mejor amigo Le gustaba a esa chica Pero a ti también Digamos En la secundaria ¿Ok? Para mí eso fue hace años Pero pasarás por lo mismo Chavo ¡Pinche chavo ruco! ¡Cállate! En el recreo Si eres un chavo O chava Chingón de amistad Pasarías con tu amigo El recreo completamente Pero si te pegó Muy fuerte el amor Harías lo que fuera Por ver ese chavo En el recreo Le mandarías cartas Le dedicarías canciones Por ejemplo De Cafeta Cuba La de Eres Siempre la típica O en esa época La de Te Quiero De Miga Y es que Te Quiero Pondrás tu imagen De fondo De pantalla En tu celular Y se echarán las pintas Juntos O irán a las tardías De la secundaria Juntos Por no decir Esos reguetones Que se hacían Donde iban Nomás medio grupo Y se compraban Como un tonaya Y sentían La gran verga Y aprendían a fumar Ahí Secundaria Nunca te voy a olvidar Aunque yo olvide Lo que aprendí ahí Pero bueno Y lo peor Tu amigo va a sentir Celos por eso Porque lo estás dejando A un lado Por un par de nalgas En serio Recuerden esto Bros before house Que significa en español Por así decirlo Amigos Antes de chicas Por favor Al final Esa chava No te va a pelar O se va a ir Con otro vato Pero tu amigo Se va a quedar ahí Sin nada madre Vivan la mejor época Juntos Y cambio Y vamos al punto Más más difícil Que tu amigo Se enamore de una chava En el mismo Círculo social En el que estás Y ahí valdrá Madre Sinceramente Y ahí valdrá Madre Porque si de por sí Tu amigo se siente Porque no estás Más tiempo con él Ahora menos O peor Si estás de chaperón O maltercio En sus citas No, 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 no Nunca cambies tu amistad Por alguien Que vas a pasar un rato O peor La rompan por eso Pero ok Esto es supervivencia Ahora Quiero enfocarme En una amistad Que está ocurriendo mucho O más bien Lo veo mucho Y es el peor punto O la peor amistad Que se pueda conseguir Amistad Por compromiso O para quedar bien Por Dios Eso ni siquiera es amistad Eso que tienes tú Se puede decir Que es una amistad hipócrita ¿Quieres cambiar? O tener a fuerzas Un gusto Solo para caer bien En esa bolita Por Dios Ten personalidad Chinga Boom Bitch Exacto Así es que Ponte las pilas Y claro Los amigos Se hacen solos No tienes que ir por el mundo Buscando uno Él solo llega Amistades existen Aunque tu amigo Te rete Acabarte un six Cuando ya estás bien pedo Como me pasó a mí Hace poco A ver cabrón Te reto algo Que te acabes Todo el cartón Que bueno Todas las que faltan En menos de cinco minutos No mames ¿Meta? Simón Simón Arre Hay que tener límites Y claro Tener una amistad sana Aunque te rete A decirle algo A tu novia A ver 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 A su hermana A su hermana A su hermana Amor ¿Qué crees? Bueno Ahora es mi ex Se puede decir Que las mejores amistades Te chingan más Pero al final No te dejan solo Al igual Que te reten Echarte un pedo Hasta romper tu pantalón Ya tengo lugar A ver ¿Qué te parece Si te echas un Pico pedo Totote Hasta que rompas tu pantalón Cabrón A ver A ver Que el pedo Que el pedo A ver Bueno A ver Tú ve ¿Cómo que me pesas? A ver Así es Así de cabrones Se pueden ser los amigos Si tienes uno en verdad Nunca lo dejes Si hay un problema Arreglenlo Si en verdad Lo quieres a tu lado Hácelo saber Boludo Y juntos Van a lograr Estas cosas chingones En la vida Y bueno Esto fue todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Sigan mis sabios consejos Dale like a este video Y compártelo en tu muro Y chavos de Guadalajara Mañana voy a estar con ustedes Los veo a las 4 en punto En el corazón de Chapu Estaré con todos mis amigos Youtubers de allá Invitados muy especiales Y vamos a convivir como nunca Así es que si eres de Guadalajara Mañana te veo Ahí ¿Ok? Más información En mi página de Facebook En mi Twitter Por altos al 555 8000 Así que ya Ahí los veo ¿Ok? Es gratis No mamen Y claro Aquí dejo mi Twitter Y mi Facebook Para que me sigan Y estén al tanto De cuando suba video Cosas que me pasan Y así Y si te gusta este pedo Por aquí dejo el botón De suscribirse Para que te suscribas Obvio ¿Puedo darle click? Si no puedes darle click Abajito Al lado de mi nombre Dice suscribirse Apachúrale ahí Por favor Y si ya estás suscrito Entra a mi canal Y activa la campanita Que sale ahí Para que cuando Para que cuando suba video Te avise automáticamente Con una pequeña notificación Bien hermosa Y bueno Esto fue todo el video de hoy Nos vemos mañana Guadalajara Y la próxima semana André más videos Más seguido Eso espero Nos vemos Y Adiós